...ponde este derecho al representante del Partido Revolucional Institucional que es quien ocupó el segundo lugar en la votación del Presidente de la República. Gracias, señor Consejero Presidente. Efectivamente nosotros ocupamos el segundo lugar y no hacemos ejercicio de ese derecho. ¡Bravo, les pido que guarden la compostura! Muchas gracias. Señora Secretaria, sírvase consultar. Sírvase preguntar si se aprueban. El sistema de recuento, recuento parcial que se va a llevar a cabo en la elección del Presidente de los Estados Unidos mexicanos. Ya fueron anotadas las intervenciones en el punto de que se trató. Queremos toda la sociedad. ¿Tenemos derecho al 100%? ¡Voto por voto! Muchas gracias. Señora Secretaria, continúa con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al cómputo distrital de la votación para presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Señoras y señores consejeros y representantes de los partidos políticos, siendo las... 12 horas. Con 8 minutos. Se da inicio al cómputo distrital de la elección del presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el 08 Consejo Distrital.